Saludos, teníamos pendiente el controlar nuestra impresora automatizada, nuestro Octoprint desde el móvil o desde cualquier sitio y de la manera más sencilla posible. Pero es que además queríamos sacarle un poquito de jugo, de gracieta, ¿verdad? Bueno, vamos allá, vamos a ver qué vamos a hacer. Nos vamos a nuestra mesa de trabajo, es decir, a nuestro navegador, nos vamos al Octoprint. Aquí está. Bueno, la pinta es un poco diferente. Bueno, al final del vídeo os enseñaré cuatro detallitos estéticos para dejarlo así. Es que me gusta oscuro, ¿vale? Eso ya es cuestión de cada quien. Bueno, juguete como se le apetezca. Al tajo. Pulsamos en la llave inglesa, que está en el borde superior. Dependiendo de vuestra estética estará centrada un poquito a la derecha, al fin y al cabo en la llave inglesa. Y nos va a aparecer la lista de cosas. Ahí elegimos donde pone Brugging Manager. Nos aparece la lista de lo que ya se ha instalado. Aquí volvemos al final. Pero vamos a instalar una cosita más. Entonces pulsamos donde pone Jet More. Pedir más. Y aquí arriba, en la caja de búsqueda, escribimos Telegram. Y en Magia Potagia nos queda un único plugin. Pulsamos en Install y se pone a trabajar. Mientras trabaja, vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a ir a Telegram. Comprenderéis que en mi caso voy a dejar un poco emborronada la pantalla porque mis colegas necesitan privacidad. Bien, aquí en Buscar voy a utilizar Telegram de escritorio, pero funciona exactamente igual en el móvil. La diferencia es que, bueno, o veis la lista de tareas o veis el texto, ¿no? Pero funciona exactamente igual. Arriba tenemos un cuadrito que pone Buscar y vamos a buscar el Boot Father. Con que pongamos Bot, seguramente nos salga el primero de arriba, Boot Father. Bien, pulso en él y se me viene aquí a la derecha, Boot Father, y dice, ¿qué puedo hacer con este bot? Bueno, a ver, los bots es algo más o menos complejo. El caso es que son usuarios fantasmas que te creas para hacer cosas. Y dentro de un bot, pues puede haber programas y puede haber un montón de cositas, ¿vale? Eso puede ser tema para, uff, algo muy largo y tendido, pero no nos vamos a meter. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí abajo, os voy a subir un poco la pantalla para que se ve mejor. Aquí abajo vamos a poner el primer comando que vamos a lanzar, que sería ayuda. Todos los comandos empiezan con una barra inclinada, ¿vale? barra help. Socorro. Y nos suelta ahí una lista. Todo eso se puede hacer. De todo eso, si fijáis arriba, pone create a new bot. O sea, vamos a crear un nuevo controlador para la impresora, ¿vale? Pues vamos a hacer dos cosas. O escribir barra new bot, o como estoy en el escritorio, me basta coger el ratón y pulsar. Si estoy en el móvil, pulso encima de la palabra y funciona igual. Así que pulso encima de donde pone, lo sombre para que se vea, si se ha sombreado todo. Ahí. New bot, ¿vale? Pulso y dice, bueno, estamos listos para crear un nuevo bot. Dame el nombre. El nombre es igual que tu nombre de usuario o algo por el estilo, ¿vale? Así que le voy a llamar, como la impresora, se va a llamar Artillery Genius. Pero que si tú le quieres llamar patatas fritas, tu problema. El caso es que funciona. Bien. Artillery Genius. Muy buen nombre. Ahora hay que darle algo. Es un nombre corto. Un nombre corto para identificar al bot y que tiene que terminar con bot. Con B-O-T. Así que le voy a llamar printer bot. Printer bot. Ahí va. Vaya, resulta que ya está ocupada. Seguro. Los bots son universales. Cualquiera puede tener un bot con este nombre. Así que, como es el del canal, se va a llamar. Es fácil hacerlo subrayado bot. Y dice, bien. Felicidades, ya lo tienes. Pero lo más interesante de todo es esta línea que aparece aquí, extraña, que pone Use this token. Usa este token. Usa este token que tiene un texto así de largo. Con muchas letras revueltas. Esa hay que copiarla. La copio. El caso es que se acaba de instalar y me pide reiniciar. Le doy a reiniciar. Le digo que sí. Y bueno, ya sabemos que esto tarda un poquito. Puedes que os aparezca un mensaje así si refrescáis mucho. No os preocupéis. Eso es que está en este momento en proceso de arrancar. Ahí está. Bueno, chicos, ya lo tenemos aquí. Pero, ¿qué hacemos? Nos volvemos a ir a la llave, a la llave inglesa que está aquí arriba, a la herramienta. Y en esta lista, abajo del todo, tenemos donde pone Telegram. Pulsamos y arriba nos pide un token. El token no es otra cosa que esa lista de números que hemos copiado va ahí. Lo pongo y pulso el botón que dice Test this token. Prueba este token. Se pone en verde. ¡Funciona! Y además me dice que es válido. Lo pone ahí, en verde. Bueno, pues casi, casi, casi que está listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, nos vamos de vuelta a nuestro Telegram. Aquí está. Y ahora buscamos nuestro bot. Que si no queremos volvernos locos, aquí nos ha puesto en azul una línea que nos lleva directamente al token. Pulsamos en ella. Y luego en iniciar. Y dice, ¡Hola! No te conozco. Digo, ¡I know you! Antes de hacer nada, tienes que ir a Octoprint y darme algunos derechos. Se puede compartir el bot con varios usuarios, con varios móviles, ¿vale? O con varios usuarios de Telegram, realmente. Y decirle a cada uno qué puede o qué no puede hacer. Puede ser que uno pueda imprimir, otro puede imprimir y subir ficheros, otro solo bajarlos, otro pararlos, otro lo que queramos hacer. ¿Vale? Uno puede solo recibir mensajes, lo que queramos. ¿Cómo? Nos volvemos al Autoprint. Ahí va. Bueno, si le damos aquí a Reload, nos aparecerá mi usuario. ¡Eh! Estoy aquí, me he conectado, funciono. Muy bien. Bien, si pulso de nuevo Reload para que se configure, dice, mira, en la columna Commands hay una cruz y en la Notifier hay otra cruz. O sea, no puedes hacer nada, ¿eh? Ni puedes hacer comandos, ni vas a recibir información. Entonces, si yo le doy a la cruz, al lapicito, tengo aquí. Puede enviar mensajes y aquí puede ser receptor, o sea, enviarle notificaciones. Bien, pues, los marco los dos, porque quiero, podemos modificarlo. Cierro y ahora me ha cambiado la cruz por un botón de encendido y Notify por un bocadillito de mensajes. Si pulso en el botón de encendido, tengo la lista de todos los comandos que existen. Y un marcador. Yo le digo ahora, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, lo que yo quiero hacer. Bueno, como soy yo, me los voy a poner todos. Le doy pom, 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 pom. Mucho, ¿verdad? Bueno, antes de cerrarlo, me vuelvo al Telegram para que veáis una cosa. Si yo aquí pongo barra help, ayuda, me salen todos los comandos disponibles. Los puedo escribir, barra y el nombre del comando, o pulsar en él, como lo hemos hecho antes. Pero fijaros qué pasa si yo le digo ahora, status, dime cómo estás. Me dice, no, tienes permiso. Tú no, porque todavía no he aceptado en otro lado, ¿verdad? Me vuelvo aquí y cierro. Y ahora este usuario podrá mandar mensajes. De hecho, también le doy a notificaciones porque de qué me sirve esto si no me avisa. Y le voy diciendo qué quiero que haga, o sea, que me avise cuando pasen cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando termine de imprimir, si hay problemas, si está parada, todo con todas las cosas. Bien, este último de aquí abajo, ZChange, lo que hace es que cuando está imprimiendo, cada vez que hace una capa y sube a la capa siguiente, me avisa. Depende de gustos. Yo no lo marco, porque entonces si es un objeto pequeño, estoy recibiendo mensajes, pom, 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 pom. No, en el móvil y tampoco es cuestión, ¿eh? Pero vaya, cada uno puede hacer lo que le parezca oportuno. Bien, pulso aquí Reload de nuevo. Compruebo que está todo bien. Perfecto, pulso en Salvar, porque si no salvo, no se lo cree. Me vuelvo a mi Telegram, vuelvo a poner barra help, vuelvo a tener la lista y pulso ahora en status. Mira, no estás conectado a la impresora. Os acordáis que tenemos un transmoto en el 100 de apagado en la impresora, ¿verdad? Entonces la impresora no está funcionando. Dice, no estás conectado a la impresora, pulsa barra con para conectar, pero tengo una foto de la impresora. Desde aquí podemos controlar la impresora. Podemos hacer cosas realmente curiosas. Por ejemplo, si yo le doy a Files, me van a aparecer, veis, unos botoncitos para poder imprimir los ficheros que tengo subidos en mi Octoprint. De hecho, si me vuelvo al Octoprint, por aquí se ven, son los ficheros que tenemos subidos al Octoprint para imprimir. ¿Vale? Si le doy aquí a CalibrationCube, empezará a imprimir CalibrationCube. De esta manera, cuando lo hacemos en el móvil, me sale la lista y nada más que tengo que pulsar. ¿Vale? Le doy y me dice, bueno, el nombre es tal, tamaño, tal y cual, está seguro, porque en que me tengo ese fichero, puedo imprimirlo, borrarlo, moverlo, copiarlo, hacer lo que quiera con él, ¿no? Incluso descargarlo para mandárselo a otra persona. Bueno, pues le voy a dar a Print. Y, bueno, dice que no puede imprimir porque no está conectada a la impresora. Hay una cosa que no hace nuestro amigo Telegram y es encender la impresora. Así que la enciendo pulsando Telegram, o sea, pulsando en nuestro Tasmota. Ya lo sabe el desarrollador, así que seguramente podrá solucionarlo. Y una vez que estamos aquí, vuelvo a pulsar en donde aparece Conectar, como no me acuerdo. Bueno, no voy ni a necesitarlo porque si veis por aquí detrás ya ha conectado. Vuelvo a dar Files, vuelvo a pulsar en el cubo de calibración, vuelvo a pulsar a imprimir y OK. Está listo. ¿Quieres que empiece a imprimirlo ahora? Sí. Y la impresora empieza a imprimir. Como veis, entre esta foto y esta, la diferencia es que se ha encendido el diodito que tiene esta impresora para empezar a imprimir. Bien, se está calentando la cama y cuando esté caliente empezará a imprimir, ¿vale? Bueno, pues mientras tanto voy a enseñaros un par de detalles. Os dije que os iba a enseñar el por qué esta pinta un poco diferente del Octocrine. Y es que tiene un par de plugins añadidos que a mí me resultan, bueno, agradables, ¿no? Uno de ellos, voy a plugin manager, es el que se llama Teme. Temeify, ¿vale? Aquí está. Temeify, perdón. Bueno, pones Teme, T-H-E-M-E, perdón, pues otros es. Y es el que te sale. Si lo instalas, te permite cambiar el tema. Entonces puedes poner el fondo de la pantalla, pues con distintas pintas, ¿vale? De hecho lo tenemos aquí abajo. Y veis que, bueno, ahora mismo lo tenemos en modo Discord. Hay un programa de sección en Discord que tiene esta pinta, pero también lo podemos poner en modo Ciborg. Curioso también, ¿verdad? Nada más se ve muy bien. Vamos a ver, otros temas. Lo podemos poner... Bueno, tampoco se ve mal. Este se ve muy clarito, ¿verdad? Bueno, en el caso, y se me acaba de caer una cosa de la pisa. El caso es que podemos cambiar más fácilmente la apariencia de nuestro escritorio, o como queramos. Y bueno, queda mono, se ve bien, vale. Lo que queráis. Ahora, ¿cómo he hecho para tener cosas a la derecha y a la izquierda? Eso es otro plugin que se llama... Voy a Print Manager y escribo aquí Width. Bueno, ya está aquí. Widescale. Este. Ancho. Este lo que permite es que Autoprim por defecto está pensado para pantallas estrechas. O sea, si lo haces en el móvil, desde un monitor estrecho. Pero hoy, como casi todos los portátiles y los sobremesas tienen las pantallas más bien apaisadas, pues permite cambiar un poco la disposición para aprovechar mejor las pantallas o juegos a los lados, ¿no? Entonces, el White nos pone este plugin, Octoprint White Screen, que si le damos, tenemos aquí los distintos bloques que podemos moverlos a un lado y a otro para darle la pinta que queramos a la pantalla, ¿vale? Podemos poner esta a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, como nos plazca, ¿vale? Bueno, pues nuestra impresora, como veis, está empezando a imprimir. Pensad que estoy por ahí, en cualquier lugar del mundo, y quiero saber cómo va mi impresión. Bien, el comando para ver cómo va mi impresión es Status, y si no me acuerdo, pongo Help, ¿vale? Bien, aquí pone Status. Si pulso en Status, archivo ahora Status, me va a enviar inmediatamente una foto de la impresora. Si tengo la camarita puesta, ya hemos visto cómo se montó la camarita, y nos va a decir la temperatura, la altura de capa, o sea, que está trabajando. Y además, nos va a enviar al poco tiempo un GIF animado, siempre tengamos cámara, de los últimos segundos del proceso de impresión, de manera que podemos ir viendo cómo va. Si queremos que esto lo haga periódicamente, creo que ya lo dije hace un momento, pero no está mal recalcarlo, nos vamos al plugin de Telegram, y aquí en Notify, marcamos el cambio en Z, o sea, cada vez que suba, deje, nos manda una foto. Todo depende de cada uno, como se apetece, que a mí me resulta un poco pesado. Bueno, pues señores, ya tenemos a nuestra impresora trabajando a través de nuestro top print, y tenemos a nuestro amigo Telegram funcionando y dándonos información constantemente. Un truco, una vez que hemos mandado un comando, basta con que pulsemos de nuevo en el texto que tenemos en el mensaje, en el barra status que tenemos escrito, en el barra o que sea, para que vuelva a hacer el trabajo, ¿vale? Si solo queremos la foto, bueno, pues ponemos help, aquí hay uno que se llama GIF, aquí otro es Super GIF, GIF manda uno pequeñito, y Super GIF uno largo, ¿vale? Si pulso aquí en GIF, pues dentro de un momento tendré un pequeño icono animado de qué es lo que estaba haciendo la impresora, ¿vale? Tarda un poquito porque colecciona, creo que son 10 o 12 segundos, luego los tiene que comprimir, montar la imagen, ahí acaba de llegar, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos la impresora trabajando a destajo, haciendo pues un cubito de pruebas que le he mandado a hacer. Bueno, pues señores, me parece a mí que por hoy hemos terminado. Creo que era bastante sencillo y que, bueno, es muy cómodo. Ahora podemos manejar nuestra impresora desde el móvil de cualquier lugar del mundo sin VPNs y sin nada de nada de nada, ¿para qué? Lo hacemos desde el propio Telegram, así de fácil. Telegram es gratis, Octoprint también. Bueno, cosas interesantes, ¿verdad? Así que, señores, hasta luego. Nos veremos y seguiremos aprendiendo. Adiós.